La adopción de niños de grupos de hermanos, también hay que tener en cuenta que podemos adoptar un grupo, pero también hay otro con el cual se tiene que vincular, seguir vinculándose porque es parte de la historia de estos niños. Hay muchísimos grupos de hermanos que están institucionalizados y los más grandes llevan el peso de saber que es muy posible que ellos se queden y que sus hermanos salgan con alguna familia. Es necesario tener en cuenta la individualidad de cada uno y de las situaciones de vulneración que ha pasado cada uno, que a veces no son las mismas. Se disfrutan mucho y uno lo nota. Cuando se ven después de salir del colegio, por ejemplo, son dos horas que tienen clase. Se abrazan con unas ganas que todas las maestras se sienten ¡ah! Pero se ven y se abrazan, se trañaron. Al ir conociendo a mi niño me di cuenta que tenía hermanos, que tenía una complejidad familiar interesante, que su vida en la institución también era compleja porque tenía relación con sus hermanos, los que estaban en la institución y los que estaban fuera de la institución, que tenía familias de acompañamiento con los cuales tenía una relación, en la cual eran tíos, primos. O sea, había hecho vínculos muy fuertes. Entonces fue incorporarlos a nuestra vida, a toda esa gente.